Al contrario, le pone mayor funcionamiento del sistema. ¿Cuánto lleva? Ya lleva 40, 40. ¿Le sigue diciendo? ¿Cuánto va? No paga nada. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Dígame, ¿cuánto lleva? Machi, no hagas trampa. Dígame, dígame, ¿cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Ya ha perdido la cuenta. ¿Cuánto? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Es migallo, ese es migallo. ¿Cuánto hay ahí? No. Noventa. 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 Hasta 100 votos es gratis. 95. 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 97. No le creo. Ahí sí. Ahí va Julio. Como todos los aguantan. Ahí va Julio. No, que pasó, Julio Chela, dice que hizo un baño Ahi, no, pero si va a llegar, Chela ¿Cómo va a regular la vaca? Matar mi batería, mi celular Ahí va ¿Cómo, Chela? Tuvemele, tuvemele ¡Muévenle! ¡Hazle así! ¡Sacúnelo! ¡85! ¡85! ¡Cállate! ¡90! ¡25! ¡25! ¡20 ya! ¡20 ya! ¡20! ¡20! ¡20! ¡Oh! Eso no es nada. ya se siente! ¡Es tu pollo! Es el pollito de la casa. Es el pollito de la casa. Es el Penn. ¿Quién paga 100 pesos?